Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum le envió este mensaje al diputado Ricardo Monreal sobre este uso de un helicóptero privado para trasladarse por la Ciudad de México. Yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación, pues tenemos que dar ejemplo. Bueno, todo esto se suscitó luego de que circuló un video donde se ve a Ricardo Monreal viajando en un helicóptero privado de Toluca a la Ciudad de México. Ese viaje fue realizado en septiembre en compañía del diputado Pedro Aces. Esta práctica ha sido criticada, pues algunas voces aseguran que contradice la llamada austeridad republicana de la Cuarta Transformación. En días pasados, cuando se le cuestionó por usar este helicóptero, el legislador lo reconoció y dijo que lo seguiría haciendo, pero esta tarde ofreció ya una disculpa. Intentaré que no se repitan este tipo de situaciones que, aunque de buena fe y utilizadas solo en casos de emergencia o excepcionales, pueden ocasionar alguna afectación a nuestro movimiento. A las simpatizantes y militantes que se sintieron lastimados u ofendidos, les ofrezco una disculpa sincera. Pero, ¿qué le parece? Mire, si echamos números, vamos a echar cuentas. El viaje en helicóptero que usó el diputado Monreal es un transporte ejecutivo que tiene un costo aproximado de 5 mil a 150, de 5 mil 150 dólares. Imagínense, échenle, o sea, alrededor de 104 mil pesos mexicanos. Ahí no más, ahí no más, 104 mil pesitos mexicanos trasladarse en este helicóptero ejecutivo. En días recientes, esta aeronave ha realizado trayectos de Toluca a la Ciudad de México, un trayecto de unos 20 minutitos, 20 minutos por 105 mil pesos. Ah, caray, la austeridad. Pero el diputado ya presumió que también viaja por tierra, a veces usa motocicleta. En su cuenta de X publicó estas fotos con el mensaje, en las emergencias hay que ser puntuales. Hoy tocó moto, así que como vemos, no solo anda en helicóptero, se va turnando de transporte en una, pues, tratando la, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo lo podríamos llamar, mi querido Trejo? Pues, contención de daños. ¡Gracias!